Morir, solo lo decides tú, tu rival se está muriendo y te lo consigues en la vida, tú decides si llevarlo al hospital y que viva o dejarlo morir, vivir con el karma hasta que te mueras. Marce, te encuentras a tu rival, hijo, lo llevas en el hospital o lo dejas morir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¡Observia esa mano arriba, familia! ¡Dos, atro! ¡Dos, atro! ¡Dos, atro! ¡Dos, atro! ¡Dos, atro! ¡Dos, atro! Eso es pegar un ponche, que en el PRI tampoco tiene nada ni tampoco el OCHET. Yo lo hice aquí, fina, yo no iba a gastar contigo mi gasolina. No gastes tu gastolina, amigo, que la verdad yo aquí sí que sueno fino. Me encontré al parcero a punto de morir un jueves y lo reviví para ganarle el domingo. Eso era lo único que quería mi bro, pero la verdad es que en esto yo soy perfecto. No me vengas con esa mierda de argumentos, ¿para qué te voy a llevar? Si, manito, ya estás muerto. Ya estaba muerto, pero tranquilo, que después de que lo hago vuelvo y el dinero vuelvo y lo invierto. El problema es que él estaba muerto, habían cuervos, estaba en medio del desierto. Eso es rima, pegándole a este tonto rapeando que se deprima. Este solamente es un aguevado que me revive. Siente que es Dios, se murió, está Dios drogado. Lo escucho y solamente pa' mí es un crío, porque cuando rapea ya no es desafío. Lo llevé al hospital para que lo salvaran, pero los defibriladores no se pegan a pecho frío. A ver si la entiendes, va, si aprendes así a rapear, si la puedes cultivar. Manito, te llevo pa' que te salves, para que sigas sufriendo y tu sufrimiento poder postergar. Poder postergar, pero casi no me podías llevar, pues ibas en mototaxi. Manito, cobre, no lo tiene el cobre. Yo no voy a hacer este rapero, lo sobre, me llegan sobres. Él no es tan buen bajado, yo le voy a pegar, lo voy a dejar morir, aunque es mi hermano. Porque soy todo lo contrario a la Biblia, yo soy el mal samaritano. Que en mototaxi te llevo, estás hablando. En mototaxi yo te voy a estar carriando. ¿Sabes de qué en mototaxi te estoy llevando para salvarte la vida y todavía te estás quejando? Pedazo de desagradecido, que no tienes nada de la mierda y contenido. Ni siquiera en el hospital te han recibido, por andar en los caminos de la vida perdido. Vamos con el segundo round, chocorrado y cuatro barras en combinación. Muchachos, freestylers. Entiendo, el jurado está aquí de este lado, pero la recomendación siempre es proyectar la voz para las dos gradas. Ok, no sé lo que hacer, pero no se quieren allá, aquí en el medio, aquí, aquí, mis niños, aquí. Ubicación en el mapa. Ok. Eso, se la dobra. Hay primas muy buenas, estamos buenas. Ok, cuatro y traba, libre, libre. Como todo el mundo con las manos en viva, todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. Tien, dos, uno. Me gano a ese mamón que no aguanta mi flow, que empieza acá mi flow, todo este reggaetón. Que me ponen la rima, me ponen el freestyle, yo haciendo en la pista todo este dembow. Me ponen a analizar a estos raperos que nunca le han pegado al hipo, tampoco tienen la sincronización para este flow. Para alcanzarle a una base de trap, reggaetón, dembow. La cagaste, la está cagando, porque dijo trap, reggaetón, no saben ni quién está rapeando. Él solamente está navegando y yo sobreviviendo, así estoy demostrando que yo estoy conocido. Y por eso yo le pego, rapeando en el baile. Yo estoy conocido aquí, tú no eres nadie, y tampoco te conoce nadie. Pues si no me conoces, me presento. Soy el mejor rapeando en todos estos tempos. Puedo hacerlo tranquilo, mi hermanito, y también te puedo cladar un pull line que sí es incierto. Hace rato estoy topándome en competencias con raperos que se creen muy buenos, por supuesto. Pero al final de cuentas los conozco a fondo y no saben más que hablar de ese presupuesto. Pero no dijiste nada, bro, del presupuesto. Obviamente, este rapero no es camarada. Yo soy alguien que habla de mi presupuesto, tú no hablas de él porque nunca vale nada. Y eso es lo que le duele, eso es lo que le duele a esta porquería. Porque nunca vale nada, te demuestras que tienes, baja la economía. Pero sepa, siento que en la rima ya no es capaz. Quería hacer la mierda que yo hago encima de estos beats, pero siento que al manito ya no le da. Este dice que yo lo del presupuesto, pero por supuesto mi hermano que la voy a encagar. Es más, hasta la compensación hago una subasta por el flow de él. Dios Lucas, ¿quién da más? Criticaste por haberme trabado y solamente ellos a ti te han llamado. Por eso te lo juro que tú eres solo un aguevado. Yo doy un lucas a tus dos centavos. No vales nada, idiota. Por eso tú eres solo un sabueso. Es el único que va a la tienda a comprar algo de 50 pesos. Ey, pero no me aguantas mi papá. Ya no te dio pa' rapear. De lo que dices, manito, está en el circuito. Pero hasta ya empieza a llorar. Este dice que es el sabueso, pero el hueso es lo único que ruñirá. Porque si hablamos de sabueso, al hueso voy negro, jugando fino pa'l Clash Royale. Vas al hueso y este no lo tiene, entonces creo que lo chupas en el A.N. Tú eres como una mal puta que lo chupa a todos, en la hoja nunca tuve higiene. Nene, no lo tiene tampoco, yo le pego a este rap y no me equivoco. Yo te pisé como chicle, no estás pegado solo por ser moco. Un aplauso para ellos, por favor. Un aplauso para ellos, una hoja, una hoja, una hoja, una hoja, una hoja. Buena respuesta, buena respuesta, muy bien, muy bien, muy bien. Con este el aplauso, sin despedirizarlo de los parceros, otra vez terminaron allá. Uno debe estar en las batallas muy concentrados, a temática, al formato. Cuando es 8x8, cuando es 4x4, cuando es temática, cuando se habla de algo. Pero también del público, parce, porque lo más importante es conectar con ustedes. Porque hay rimas tan chivas, que yo sé que donde todos la escuchen, paran hasta la batalla. Así que un fuerte aplauso, porque la batalla es muy buena. Empanadas. Por acá la parcera tiene unas empanadas, por ahí una. Tiene empanadas muy chismas a los mentimientos. Vamos a apoyar el emprendimiento y también a las vejocitas. Empanadas de perico. Ahí sí les usa, pero no es de ese. No es para ese, mijo. Ahí fue, a la cuenta. Ya estamos a domingo, eso es los viernes. A la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva el tanque, señores. Un aplauso para Kira, Kira. Ahora pertenece al equipo del tanque, ¿ok? No estás eliminado.